Seguro que te suena de dónde viene la Navidad o personajes como El Coco, pero igual no te suena tanto El Sacamantecas, que es un personaje bastante parecido, pero de la región castellana. Entonces, nuestro proyecto Ilorio se encarga de divulgar personajes como ese o historias, tradiciones o leyendas en un formato editorial ilustrado. Yo soy Ana Heraña, mi nombre artístico es Jimbo, y ahora mismo estoy estudiando Historia y Patrimonio y además soy ilustradora. Fer y yo nos conocimos en un proyecto colaborativo el año pasado y a los pocos días decidí que sería un buen compañero para desarrollar este proyecto, el cual viene de un interés por ilustrar aspectos mitológicos y para no repetir siempre lo mismo, nos enfocamos en las historias de la zona castellana. Como he mencionado, nuestro proyecto se llama Ilorios y el nombre viene de que estos ilorios, también llamados filandones, eran las reuniones que se hacían sobre todo en las zonas rurales en invierno de noche, un conjunto de vecinos en una casa donde las mujeres silaban, de ahí el nombre. Entonces, en estas reuniones, como también a veces contaban cuentos o historias, pues hemos relacionado todo para darle el título al proyecto. Nos vamos a encargar de divulgar esas historias o cuentos que podrían estar narrando y todas esas historias las hemos reunido bajo un mismo término en relación con el título, que es el término de hilos. Para no hacerlo tan denso, pues lo recogemos en ese nombre. Y la idea de hacer esta divulgación es a partir de ese formato ilustrado, más o menos estilo cuaderno de campo, con una idea de metanovela. O sea, que no solo te estamos contando la historia o el mito y a la oponiéndote una ilustración, sino que también te vamos a explicar todo el proceso, toda la investigación, citas orales de lugareños, de cuando fuimos a entrevistarles, todo ello recogido en ese formato editorial. En primera instancia, con el proyecto, lo que hicimos fue documentarnos sin ningún tipo de filtro, recopilando todo tipo de libros que pudiesen darnos datos sobre leyendas o historias o hilos, en este caso de Burgos, y a partir de ahí hacer un filtro y seleccionando las historias que más podían tener ese gancho que al espectador pueda interesarle. Después de hacer esa selección, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo es viajar a los pueblos in situ y acercarnos a los lugareños y preguntarles ¿Oye, es cierto esto que había una bruja en este pantano? Y contrastar esa información junto con la que ya hemos leído previamente. Y una vez hecho todo ese proceso de investigación, ya pasamos un poco a la parte de lo nuestro, de dibujar y bocetar todas esas ideas que nos han transmitido hasta poder llegar a una ilustración final, que es el objetivo más o menos real, para que el espectador pueda imaginarse cómo era esa historia. Nuestro producto queremos que sea un libro de fácil acceso para todos los públicos. O sea, no queremos que solo adquieran el libro interesados en la tonografía del lugar en cuestión, sino queremos que artistas, niños o adultos puedan utilizar este libro para contarle más historias y que esa historia perdure en los años y hacer también así un trabajo de memoria cultural de lo nuestro. Nuestro proyecto Ilorios contribuirá a la conservación y a la divulgación de estas historias que hemos recopilado, acercándolas de nuevo a la gente y haciendo que se revalorice la cultura popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!